Ella está conectado telefónicamente con nosotros, nuestro columnista, Luis Arias, juez y concejal de La Plata, quien ya puede saludar, Leo. Sí, un gusto como siempre saludar a Luis Arias, aunque sean estas circunstancias, tratando todos de poner el mejor ánimo para cambiar, revertir lo que tantas veces nos ha tocado. Yo hablaba del mito ese de la piedra que se le cortaban y había que volver a acarrearla. Estamos en esas circunstancias. Luis, ¿qué tal, Leo? Te saluda, buen día. Hola, Leo, ¿cómo les va el equipo? Aquí andamos procesando el duelo, igual que todos y todas. La verdad que ha sido una jornada muy triste estos días. Pero bueno, quienes tenemos, ya cargamos algunos años, hemos pasado por muchas de estas situaciones. De la dictadura militar, yo les contaba a mis hijos y a los jóvenes que, bueno, a mi casa entró el ejército, ¿no? Con Taca. Vivimos la guerra de Malvinas, la diferenciación de Alfonsín, donde no podíamos comprar ni el cacho carne. Vivimos el esguace del Estado, una etapa muy similar, yo creo, la que se viene en la época de Menem, la crisis del 2001. Bueno, y más recientemente el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Que no es una hipoteca, un legado imposible de levantar. Bueno, todas estas cosas, siempre con interregnos felices también, ¿no? Como fue uno en este estilo en Cristina, donde parecía que todo había cambiado para siempre. Pero la lucha nunca es lineal. La historia no es lineal, la historia es dialéctica, ¿no? Como pensábamos en la Revolución Francesa, ¿cuánto tiempo duró la Revolución más importante de la edad contemporánea? Bueno, la modernidad, digamos, fue muy corta, ¿no? Están solo seis años. Después vino la contrarreforma monárquica. En fin, es la lucha lo que es importante. Lo importante es la lucha, la unidad en la lucha. Y yo creo que nuestros pueblos van a estar a su destino. Nosotros tenemos que confiar en eso y seguir adelante pese a todo y contra todo. Esto como preludio del tema que vamos a tratar porque a veces nosotros tomamos los feriados y pensamos el fin de semana largo, ¿no? Pero la historia nos deja muchas lecciones. Y la vuelta obligado fue una de ellas, ¿no? Porque que se vincula muy estrechamente con el presente. Ahora vamos a ver por qué. Ayer celebró el Día de la Soberanía y es precisamente por la vuelta obligado. Que tuvo origen, vos sabés, en 1838 hubo un conflicto diplomático con Francia. Porque Francia sentía que Argentina no le daba los mismos privilegios que a Inglaterra, ¿no? Sobre todo después del gobierno de Rivadavia, con el crédito de la Barimbrother y otros privilegios comerciales que tenía Inglaterra. Incluso, bueno, los ciudadanos franceses que aquí recibían tenían obligaciones militares y los ingleses no. No, bueno, todo esto sirvió como acusa para que varias naves de Francia bloquearan el puerto de Buenos Aires hacia 1938. Y este bloqueo duró dos años. Y el gobernador, que en ese momento era Juan Manuel de Rosas, que ante un decreto del 22 de enero de 1841 cerró la navegación extranjera y así se produce un segundo bloqueo por parte de Gran Bretaña en esa fecha, que también se vio perjudicar a sus intereses económicos a consecuencia de la política proteccionista que seguía a la Argentina frente a las pretensiones de libre navegación de los ríos que tenían las potencias mundiales de la que entonces quedaban en la estancia de Gran Bretaña. El 20 de noviembre de 1845 se produjo entonces el llamado combate del aguento obligado, donde las tropas del general Luce Mancilla, esto lo hemos estudiado siempre en las escuelas, procuraron detener el avance de los barcos ingleses en el río Paraná. Las dos mayores potencias pretendían la libre navegación de los ríos, de esos ríos, y el comercio, ¿no?, en la Confederación Argentina. Cuando avanzaron las tropas rossistas, trataron de enfrentarlo de una forma ahogada, y a la altura de la vuelta obligada, donde al río Paraná se estrella, extendieron tres cadenas en el río Rilla, y colocaron diez barcasas con explosivos. El combate de unas horas, con muchas igualdad para los nuestros, que fueron derrotados, y los barcos europeos finalmente avanzaron. Pero en la misión comercial fracasó, porque nadie les compró, y volvieron con su bodega llena. Más allá de eso, la defensa... Recorremos hoy que tenían noventa buques marcantes, digamos. No eran pocos los que creyeron, muchachos. Y tuvieron muchas bajas. Varias bajas tuvieron también. También tuvieron muchas bajas, y tuvieron que volver esos noventa buques con su bodega llena, ¿no?, sin poder vender la mazadería. Por eso, esa defensa también sería recordada. Más allá de que no se pudo detener a las tropas, se recordaba como un hito para nuestra soberanía. ¿Pero qué pasó? El Acuerdo de San Nicolás, del primero de junio de 1852, celebrado entre las provincias y la Confederación, confirió a Urquilla facultades para la reglamentación de los ríos, en 1852, en agosto de 1852, Urquilla declaró la libre navegación de los ríos Paraná y Uruguay para los buques de cualquier bandera, ¿no? Y los principales interesados eran Brasil, porque quería comerciar con su producto de Mato Grosso, Francia e Inglaterra. El 10 de julio de 1853, la Confederación Argentina, Estados Unidos y la Mediterránea, firmaron los tratados de libre navegación para todas las banderas del mundo en el río Paraná y Uruguay. Buenos Aires no estaba, porque estaba separada el resto de la Confederación, ¿no? Y ese primero de mayo del mismo año se incluyó en la Constitución, que finalmente se dictó esa garantía de libre navegación en el artículo 26, que aún hoy está vigente. Digo, eso que los franceses e ingleses no lograron por la fuerza, lo obtuvieron por la vía diplomática, a través de Urquilla, que le dio la libre navegación en los ríos. Y ahí pudimos dictar nuestra Constitución, ¿no? ¿Qué casualidad? Digamos, habría que preguntarnos, historiadores, por ahí nos podían dar más precisiones, si esa apertura de nuestros ríos tuvo que ver con que finalmente nos habilitaran para dictar una Constitución. Luego de casi 40 años, digamos, a cuarenta y tres años de la Revolución de Mayo, que a treinta y siete años de la declaración de nuestra independencia no teníamos Constitución. Y recordemos, Luis, que creo yo, creo entender, Luis, vos me podrás corregir, que la Constitución ya estaba escrita en 1852, se esperó un año para sancionarla. Sí, pero además tuvimos otros intentos de Constitución que finalmente nos progresaron. y bueno, pero justo se da en ese momento, ¿no? Ustedes tengan en cuenta, por ejemplo, que la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano programada el 26 de agosto de 1889 por la Asamblea Constituyente Francesa, y que es un legado fundamental de la Revolución Francesa, se sancionó el mismo año de esa Revolución. El mismo año que se hizo la Revolución Francesa obtuvo su estatuto fundamental que es esta, ¿no? La declaración del hombre y el ciudadano. Y también Estados Unidos, la Constitución de Virginia de 1976, se sancionaba al año de la Guerra de la Independencia en Gran Bretaña que duró desde 1775 a 1783. Es decir, en 1776 se sanciona la Constitución de Virginia apenas comienza esa guerra de la Independencia. Nosotros tardamos casi 40 años en dictar la Constitución. ¿Qué nos pasó? Tuvo que verla libre, esa garantía, garantizarle el comercio, el libre comercio a esas dos grandes potencias para que nos dejaran dictar la Constitución. Bueno, habrá que... Es una pregunta que siempre rondó mi mente y habrá que ahondar en eso. Pero lo cierto es que hubo una una gesta rocista de carácter proteccionista, pero también hubo un urquiza que, como digo, le dio a los ingleses lo que no pudieron y al franceses lo que no pudieron lograr por las armas. Y también hubo un Rivadavia que construyó cuantiosos beneficios a Reino Unido mientras San Martín lograba la soberanía territorial de América y una larga historia de ese espacio hasta que llegó Perón y, bueno, lo que pasó después es harto conocido, ¿no? Lo que no pudimos todavía salir de la etapa neocolonial y parece que nos tiramos un tiro en el pie porque nos duele una uña, ¿no? Digo, es lo que lo que pasó yo creo en las últimas elecciones. Ahora, seguramente, después de ese alineamiento que vamos a tener con Estados Unidos, porque esa es la promesa que hace Javier Milley, seguramente habrá beneficios por parte de las grandes potencias a partir de ese alineamiento geopolítico que se promete como lo hubo en aquel entonces, pero sabemos que a la larga o a la corta eso va a terminar mal. Sabemos, tenemos la conciencia de que cualquier acuerdo que implique resignar nuestra soberanía tanto territorial, política, económica, como ocurría, por ejemplo, ya estamos en la localización, va a terminar mal en nuestro territorio como la mayoría de las experiencias que hubo en ese sentido. Por eso, mi mensaje en este tiempo de dolor es que tenemos que estar unidos en la lucha. Más allá de los resultados, este va a ser un tiempo de resistencia y de lucha y bueno, como en la vuelta de obligados, tendremos que estar dispuestos a defender nuestra soberanía. Esta vez con distintas herramientas, pero sí con la misma intensidad que lo hizo Juan Manuel de Rosa. Y esto demuestra que pequeñas derrotas se convierten en grandes victorias al fin y al cabo. Así es, efectivamente. Y que no siempre la victoria es el objetivo, sino la lucha de sí misma. Y la lucha y la resistencia. Agregarte que también fue necesario que perdiera a Rosas en casero para que se empezara a armar el engranaje que derivó en la Constitución y sobre todo el exilio de Rosa que fue la garantía suprema, ¿no? El exilio de Rosa es el exilio de San Martín. Digamos, podríamos poner más acá en la línea de tiempo las persecuciones políticas, por ejemplo, contra Cristina. Siempre los líderes políticos que han dado grandes avances en la lucha contra el colonialismo han sido duramente han tenido destinos muy tristes, ¿no? Como exilios en este caso de persecuciones. Me parece que las lecciones de la historia hay que tener un presente. La historia nos enseña a interpretar el presente. Por eso que alguien dijo alguna vez que el pueblo no sabe de dónde viene o de dónde va. Bueno, creo que nosotros tenemos que tener claro cuál es nuestro norte, cuáles son nuestras banderas y luchar por ellas es lo más importante que nos puede pasar porque es el legado que también vamos a dejar a nuestros hijos en el tiempo histórico que nos toca vivir, ¿no? Cuando nuestros hijos, nuestros nietos preguntan, bueno, ¿qué hizo mi papá, mi abuelo en ese tiempo tan difícil en Argentina? Bueno, vamos, alguien va a poder dar una receta y decir que hicimos todo lo posible para que nuestro país no perdiera sus banderas soberanas, ¿no? Así es. Bueno, Luis, te agradecemos como siempre el repaso por este capítulo de la historia interesante, importante en este momento bisagra que nos sirve como siempre la historia de enseñanza, por eso es que siempre decimos a la gente que se vuelque a los libros de historia, que se interese por las fechas, que no sea una fecha para apropiarse de un feriado simplemente, sino que nos sirva para empezar a conocernos y seguir creciendo. Te mandamos un fuerte abrazo, Luis, y la semana que viene estaremos con el tema de la candente actualidad. Así es, efectivamente, yo les dejo un abrazo enorme a ustedes a la audiencia y la próxima, bueno, vamos a hablar un poquito del futuro ministro de Justicia, ¿no? De Mariano Puglio Olivarona. Sí, una duda que tengo, este ministro de Justicia Impector que tiene mi ley, ¿no estuvo preso hace unos años? Sí, sí, señor, estuvo, efectivamente, estuvo una de las cosas es que estuvo preso a fines de los 90 por orden del juez Norberto Charvide, también muy conocido, ¿no? Fue acusado de coacción agravada y de encubrimiento en la causa que investigaba el robo de un video en el despacho del juez Galeano, ¿no? En el marco de la causa de la... efectivamente. Bien. Bien, hablaremos de todo esto la semana que viene, tenemos tiempo. Cómo no, con todo gusto, un placer. Gracias, como siempre.